Las explotaciones agrarias y ganaderas son una parte fundamental de nuestra economía y cadena de suministro. En los últimos años, los desastres relacionados con el clima y las enfermedades del ganado están poniendo en apuros su continuidad. Por eso, es fundamental que, en la medida de tus posibilidades, protejas o disminuyas todos los factores de riesgo que afectan a tu ganado y cultivos. Analiza todos los riesgos que pueden poner en peligro tu actividad. Busca el asesoramiento de un profesional si fuera necesario y pon en marcha un plan de gestión de esos riesgos. Adelántate a los problemas. Recuerda que el ciclo productivo es muy largo. Las inclemencias climatológicas, los accidentes o los cambios de ciclo se producen de forma progresiva, pero otras veces suceden de repente. Puedes reducir los riesgos diversificando tus cultivos, regulando las condiciones de temperatura y humedad de los invernaderos o las naves ganaderas y ampliando tu red de proveedores y clientes. Anticípate. Protege tu futuro.